Cristiano Paz revela qué caso se molestó con él por Inti, en una plática que el cantante de Regional Mexicano tuvo. Conta un parte de cómo ha sido como padre, sobre todo estas últimas semanas y meses. Se siente el compromiso más grande de la vida, al ver esos ojitos, verte a ti. No sé si se parecen mucho a ti, los bebés tuyos, mencionaría al conductor, agregando. Sino que el conductor le confiesa que sus hijos también se parecen bastante a él, mencionando que él la regó, ya que la cantante argentina Casu, la mamá de su hija, estaría molesta de que Inti se parezca tanto a él. Porque le dicen que se parece a ti, pues hay que recordar que hay un video que circula a toda red, donde graban a Casu hace ya un tiempo, sino que Nati le comenta. De que los hijos se parecen mucho a los papás, a lo que la Argentina agregó. Sino que en la plática reveló cómo se encuentra su hija, y todas las cosas que ya hace. Ver proyectado en ese ser humano creo que es el sentimiento más precioso. Ya dice hola con la manita, hola con la manita. Ya hace ruidos de dinosaurios, de todo lo que le pudo aprender a su primito. Aprendió los ruidos de dinosaurio, relatando un poco de cómo es la convivencia en su familia. Pues a pesar de que a través de redes, muchos podrían pensar que Nodal no está tanto tiempo con su familia. Al parecer es todo lo contrario. Es diferente, porque cuando Julieta paró, pues después del parto paró la carrera de ella. Y obviamente, pues ya al estar conmigo era diferente. Iba directo del concierto al hotel, y ahora está reiniciando con todo lo de su carrera, todo lo de su música. Destacaría con un ápice de tristeza, agregando. Ahora le cuesta más trabajo ver a su hija. Si la distancia complica mucho las cosas. Pero yo cada que puedo me doy una escapadita, confesaría al final.